¡Feliz aniversario! ¡Ya volví a ver! La música de nuestro DJ Ya empezamos a elegir la mesa Más que ustedes de esta noche Con ustedes haciendo pan Muy bien ahí Ya empezaron a bailar En cualquier momento se descontrola todo Agarren a la suegra Revolen los ponchos ¿Qué más tenemos DJ? A ver A ver ¡A ver ese Zambucani! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos! ¿A dónde está la mesa más pintera? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por acá! ¡A ver! La gente de su casa No quiero callamiento Yo en fecero hasta que me muera Yo no quiero un suegro ¡Pueso DJ! Yo no quiero una suegra La DJ está con todas las giles, ¿eh? Yo en fecero hasta que me muera ¡A ver, a ver, a ver! ¡Palmas! ¡Ujo! Te voy a dar una oportunidad más A ver Una más Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que ya están Es que me gusta como ves Ya nos perdimos, chicos Se picó Como el uno Para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó enseñarte Y yo no quiero un poco A ver, la gente de su casa Haciendo ¡Pam! 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 No dejo de pensarte Que olvidarte Y tome un poco ¡Feliz aniversario, hermano! ¡Feliz aniversario, señora! Se suponía que mejor era perderte No, no, no Esto es cualquier cosa, chicos Primero que están los del fondo Allá de la casa Haciendo palmas ¡Hola, mi amor! ¿Alguna hincha de River por ahí? Sí Me cae bien esa señora Quiero que lo sepan Y el que tocó bocina ahí también ¿Cómo? Le quieren cobrar entrada Es medio turco No, ¿saben qué? No están cantando nada Esta gente es peruano Están bailando ¿A dónde? ¡Las chicas acá! Pero están muy lejos Bueno ¿Saben qué? Así Yo, si no Me enojo Y mejor Me voy a dormir ¡Ándate a dormir! Yo quiero estar de la cabeza Voy a tomar una cerveza ¡Saltado todo el mundo! ¡Déjate de poder! Acá la que mande ¡La palma arriba! ¡Va! 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 ¡Al fondo! ¡Va! 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 A ver la chica al fondo a las palmas Quiero ver a todo el mundo bailando Haciendo oliva, haciendo palmas arriba Las palmas arriba Bailando a todo el mundo Están a la casa, casa de moda Los mujeres como los que no lo dejan de mirar Se ven con publicación de los superbajos Me mareo y me olviden de separar Paso para aquí Paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata Vamos Jaime Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar A la una, a la dos A la one, two, three, four ¿Cómo dice? Ahora, a mover la cola Sangriendo cola Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Alguien que nos da Una más Baila sola Como loca Una más, una más Hasta las once de la mañana No hace falta que te diga que soy raza Es un alma Sabalero Es un alma sabalero Sangriendo hace color de mi bandera Y a los negros Y a los negros nos lleva en el alma Es un sentimiento que se lleva de verdad Que latea el compás y el corazón Si ganar, no te lo haré Si ganara o perdiera Yo soy negro y nada más Seguiré llevando negro el corazón No es Sabalero Sabalero Las copas de este pueblo Sabalero 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 Que es todo el mundo ! María Rosa quiere bailar. Y yo, tanto amor sincero, amor externo. Ay, pero duro, lo que dura el hielo en el desierto. Y tú me hagas sin razón, y me hagas y me haces sin piedad. Ahora yo te digo lo que soy, eres mentirosa, traicionera, y yo te digo así. Perra, perra, tú me abandonaste como un perro. Perra, ojalá te vayas a mi tiempo. Perra, tú me abandonaste como un niño. A ver los cumpleaños si se ponen a bailar acá cerquita. Yo ya los quiero ver. ¿Dónde está la mesa más fiestera? A ver, a ver, papitas arriba. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, Vicky! Y tú y yo, tanto amor sincero, amor externo. Ay, pero duro, lo que dure el hielo en el desierto. Y tú me abandonaste sin razón, y me hagas y me haces sin piedad. Ahora yo te digo lo que soy. Conmigo, eres mentirosa, traicionera, y yo te digo así. Perra, perra, tú me abandonaste como un perro. Perra, ojalá te vayas a mi tiempo. Perra, tú me abandonaste como un niño. Perra, por eso yo la te digo así. Seguimos. ¡Pan, pan, 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 pan! Habrán un cuartecito por ahí. Tú me abandonaste sin razón. Y verás y me haces sin piedad. Ahora yo te digo lo que soy. Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Eres miseroso, yo no lo niego, sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar Cuando estás con otro y me da rabia, yo no soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si me sonríe es una carcajada, si aún en mi pecho está tan bonforzón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña Cuando lo abraza nunca a veces calla, que oigas lejos, lejos de ti Muy bien la parejita ahí al fondo, a ver Una carcajada, siempre en mi pecho está tan bonforzón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña Cuando lo abraza mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti, que de brotón Seguimos ¿A dónde están esas palmas y andarnos arriba? ¡Oh! Y las palmas arriba, las palmas arriba, dice Tenemos el primer regalito de la noticia, va a ir Última, yo te quería Para la mesa de las chicas que se cantaron todas ahí Para cada uno, a ver Aquella noche lo que amé Y te entregué mi corazón Aquella noche, nos amamos tú y yo Chiquilín, ¿a dónde está la otra mesa fiestera en la noche? Chiquilín, a ver, descanso Al fondo Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando A ver la casa A volucionó ¿Cómo dice usted? Fue como una Me enamoró Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una Rafa Dado amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó A ver eso, sincha de boca Las palmas arriba, es A ver que no vamos Así no vamos Feliz cumple, feliz aniversario Que Dios me los bendiga mucho A la gente de la casa también No vuelvas más Yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Y nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Usar el corazón con tus mentiras La gente de la casa allá también Esta gente que está bailando Pero ¿sabes qué? Quiero dejarlo acá que se enfríe un poquito